Hoy en la mañana con 56 minutos, en la recta final tenemos más información porque no han dejado ingresar a Choncho Coro, a los abogados del gobernador Pablo Montaño con todos los detalles. Bueno, en realidad como medidas de seguridad nos ha explicado el señor Juan Carlos Limpia, el director nacional del régimen penitenciario, no se ha permitido el ingreso de los abogados de Luis Fernando Camacho. Sin embargo hemos podido ver que otras personas ajenas al centro penitenciario sí han podido ingresar. Nos extraña mucho el hecho de que no podamos estar presentes con Luis Fernando. Además del hecho de la presencia de la CDH, el tema de que necesitamos comunicarnos con él como defensa, no solamente por la entrevista con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus relatores, sino por el hecho de que tenemos programada una audiencia para el día de mañana a primera hora de la mañana y es importante para nosotros coordinar temas urgentes relativos a la defensa. Luis Fernando, que probablemente se nos va a ver perjudicados en la audiencia de mañana porque no estamos pudiendo tener una entrevista normal como ocurre en muchas de las oportunidades cuando Luis Fernando tiene programada audiencia dentro de los distintos procesos que se le siguen. Abogado, permítame por favor, ¿se tenía planificada esta reunión con el gobernador de Santa Cruz? ¿En algún momento los comisionados han tenido contacto con Luis Fernando Camacho? Bueno, en realidad la agenda de los relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prevé la visita a los centros penitenciarios. Las entrevistas en el interior es a todos los privados de libertad que quieran comunicarse con ellos o que quieran tener acceso con ellos. No es en específico o únicamente a Luis Fernando Camacho, sino a cualquier privado de libertad que quiera hacer relación o que quiera relatar la vulneración a su derecho humano. Bien, estaremos ampliando esta información en Telepaís Meridiano.